Usai presente en otro gran evento de la italianidad, la Festa de la Pizza. Un gran evento auspiciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el Consolato Generale de Italia, la República Argentina, y también por las distintas asociaciones italianas en esto de dar apoyo a los eventos culturales y para dar continuidad a las tradiciones y raíces italianas. Y aprovechamos para decirte que faltan muy pocos días para terminar este empadronamiento. Esto de manifestar tu intención de voto. ¿Cómo? Llenando este formulario con tus datos y mandándolo vía mail al consulado con foto de tu DNI. Y si tenés dudas, podés entrar a tu voz en el consulado. Acordate. Oídos para escucharte, voz para defenderte.